Poder tener una precisión, vamos a abrir a que toda la población sepa qué es lo que sucede en la economía argentina el 10 de diciembre. Igualmente tenemos en claro cuál es el rumbo y cuál es el camino. Tenemos en claro que tanto Carlos Melconian, con su Fundación Mediterránea, como Luciano Alaspina, con el equipo, están trabajando muy fuerte para la construcción de la solidez fiscal que necesita el país, de un banco central independiente que deje de emitir como premisa para bajar la inflación, que es hoy uno de los problemas más serios que tiene el país, generar las condiciones para que se cumpla la Constitución, no se vuelvan a cerrar ni a abrir las importaciones y las exportaciones para poder producir. Por supuesto que las importaciones van a estar de acuerdo a las necesidades que el país tiene, sobre todo que tiene la industria, que tiene el campo, que tienen los distintos sectores. Abrir las exportaciones porque el país necesita recomponer una base de reservas que hoy están bajo cero. Y en consecuencia vamos a trabajar mucho sobre la previsibilidad, con una ley de protección de inversiones, tanto externas como internas, con un modelo de estabilidad fiscal para las industrias de capital intensivo, que nos permitan poder rápido recrear un ambiente de buenos negocios para todos aquellos que quieran invertir, tanto para el capital extranjero como para el nacional. No vamos a hacer diferencias en ese sentido, nos importa mucho que los argentinos inviertan y que todo el dinero que anda circulando por fuera del sistema pueda volver.